Adivinen qué de nuevo, sí, es un nuevo juego NFT Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver, no pienso volver Pero Daniel, ¿qué no aprendiste con CryptoCars? Todo se va a ir a cero, no tienes los días contados Sí, puede ser, pero la verdad es que este en particular me llamó la atención porque es un poco diferente a los demás Entonces, eso es lo que simplemente quería mostrar Por cierto, no me pagaron por hacer este video, es simplemente un juego que encontré, me pareció interesante y voy a hablar de eso Ya saben que si ustedes tienen comentarios acerca de qué otro tipo de videos vamos a hacer, siempre denlo en la descripción o en los comentarios del video Esto es CryptoReds, soy Daniel Rojas, por favor denle like a este video y suscríbanse al canal con la campanita activada Porque eso me hace feliz y me dará bastante más de motivación para poder seguir haciendo este tipo de videos y poder crecer y poder conocer un poco más del mercado de Crypto Y con suerte ganar mucha plata Recuerden que a pesar que pueden ganar plata, también pueden perderla Esa es la realidad y algo de lo que ya todos hemos sufrido Los que hemos estado suficiente tiempo en este mundo Crypto, por supuesto Recuerden que cuando hacen las ganancias son suyas y cuando hacen las pérdidas también son suyas Entonces simplemente traten como de aprender un poco de esto y hacer un poco de plata y divertirse Es muy importante divertirse si quieren sobrevivir en este ecosistema por largo tiempo Eso sería todo, ahora vamos a ver acerca de Eris Galaxy Este nuevo juego NFT del que les vengo a hablar hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Gabo, este es un trailer, un video bastante interesante, muy llamativo para estos juegos NFT ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Este es Eris Galaxy, esta idea que surgió ya casi hace un año desde Panamá Yo aquí me encuentro en Argentina Que están incluidas, que están inmersas dentro del mundo NFT Le llama la atención Nos dicen que es una propuesta bastante innovadora Y bueno, justamente eso es la idea que queremos traer Para desterrar a todo esto de los click to bear Y realmente traer lo que es un juego al mundo de los NFT, ¿no? Así que bueno, como pueden ver es una propuesta bastante fuerte la que traemos No es un gameplay grabado porque sí Sino que son imágenes reales de nuestros personajes y de lo que va a ser el juego De hecho, bueno, en nuestro canal de YouTube Seguramente ya lo mostraríamos también Hay distintos gameplays de varios personajes que fuimos presentando Y bueno, quedan todavía algunas otras por conocer Sí, eso estaba revisando Entonces aquí voy a dejar los links como siempre en la descripción Pero aquí en el canal de Eris Galaxy Salen unos videos y algunos de esos son de gameplay Y pues definitivamente no es un plan versus Andes, ¿verdad? O sea, ya conlleva una animación mucho más diferente ¿Qué tipo de, pues digamos, así, digamos, que se vea así el videojuego? Ya como tal, sería genial ¿Cómo van a ser? ¿Qué tipo de tecnología usan como para lograr ese tipo de animaciones y demás? Bien, nosotros estamos trabajando con el motor gráfico de un Real Engine 5 Que bueno, es lo último, digamos, que tenemos en motores gráficos Tenemos una persona del equipo que es Germán Que ha trabajado para Resident Evil 2 Que bueno, nos trae gran experiencia también al equipo Para poder llegar a lograr un trabajo de este calibre, ¿sí? Si bien la idea nació desde lo que sería Among Us Que es una similitud a lo que es el juego Bueno, con el pasar del tiempo y el desarrollo que llevamos Pudimos llegar a esta tecnología que, bueno, es bastante, bastante promocionadora Sí, que bueno, ahora que mencionas ese, el Unreal Engine Yo no soy muy gamer, que digamos vos, digamos, detrás de cámara me dijiste que tampoco lo sos Pero yo recuerdo jugar un videojuego en el iPad Que utilizaba Unreal Engine que se llama Infinity Blade Entonces, mucho como el movimiento, como el sentir, por ejemplo, así Del juego, por decirlo de alguna forma, es bastante, es bastante similar Y algo que me sorprende a mí bastante, bueno, es que todo mundo, digamos, aquí En el equipo tiene su LinkedIn aquí Que fue algo como que definitivamente destaca Bueno, aquí estás vos Y me puse a revisar un poco Digamos que aquí aparece la experiencia de Eris Galaxy Y también Orbe Game Studio Entonces, ¿qué es este Orbe Game Studio? Así es, así es, sí Orbe Game Studio es la empresa que está por detrás de Eris Galaxy Ya que, bueno, Eris Galaxy en el futuro De acá a un año Está proyectado para crear un metaverso Dentro de una trilogía de juegos Que son tres juegos totalmente distintos Pero involucrados dentro de la galaxia también Que, bueno, nos van a llevar a un metaverso Y, bueno, esta empresa Orbe Game Studio Es la que está por detrás de todo esto Que está constituida en Panamá Así que, bueno, a raíz de todo esto Como ya pueden imaginar Tenemos un trabajo a largo plazo Por eso, bueno, es que estamos desarrollando un juego de este calibre Porque, bueno, sabemos que si queremos proyectar a largo plazo Con un click to earn Con unas simples ganancias por entrar Y estos sistemas piramidales Que aunque no queramos Se terminan formando Sabemos que no podemos llegar a un largo plazo Entonces, es por eso que traemos una propuesta de este calibre Buenísimo Este es Germán El que tiene la experiencia Desarrollando Resident Evil, ¿verdad? Así es, así es Buenísimo, sí Me recuerda un poco Como el avatar ahí Sí, bueno De hecho Bueno, también está Romel Germán es el encargado De lo que son dos personajes Y Romel es quien hace Toda la parte de moldeados 3D Y desarrollo de lo que es la nave Donde se va a desarrollar Este juego Que es una modalidad de MOBA Y bueno, dentro de nuestro Nuestro canal de YouTube Van a poder ver A Romel en vivo Creando todas esta Todo el modulamiento Digamos que va dentro de la nave Pero bueno, esto fue creado Para que saben de programación y demás Fue creado desde un AutoCAD Donde se diseñaron todas las partes De la nave Y luego se pasó a tres dimensiones Así que bueno Ahí está la ambientación Del centro de comandos Y bueno Si van buscando Información de Big Galaxy En otros canales También hemos Hemos salido Mostrando en vivo La programación De Tanto de De lo que es la nave Como de los jugadores también Con Germán ahí En vivo Mostrando Este motor gráfico Cómo funciona Cómo se programa Enseñándonos un poco también Para los amantes del diseño Les puede gustar mucho Y bueno Para quien no también Porque bueno Yo que trabajo en la parte de marketing Y no sé mucho de lo que es programación También es muy interesante Desde la nada Cómo llegan a crear Los juegos que después vemos Y disfrutamos tanto tiempo Acerca del roadmap Que aquí lo veo Bueno Vos dijiste que empezaron Digamos El proyecto empezó en agosto O año pasado Ahí en Panamá Y que se quieren Pues expander Digamos A un metaverso Para hacer una triología De juegos Entonces Hablando un poquitillo Acerca de Líneas de tiempo Del roadmap ¿Cuáles son algunas Como de las fechas importantes Como de los milestones O fechas Digamos Quizás como Como un poquitillo más En el A la vista Bien Sí El juego comenzó La idea Digamos La idea principal Que fue De Gregorio Quien es El CEO De Orbe Game Studios Comenzó desde mayo Del año pasado Al descubrir Axie Infinity Que fue quien Nos trajo A todos A este mundo De los NFT Games Y bueno A raíz de De eso Él siempre Quiso Fanático de Carlos Bruti Quizás en un rato Pueda llegar a conectarse Con nosotros Pero bueno Él es fanático Del Carlos Bruti Siempre fanático De los juegos Y con esto De los NFT Games Dijo Es mi oportunidad Y comenzó A escribir Todo lo que es el GDD Para los que Conocen De lo que son Los juegos Por detrás Todo juego Tiene un GDD Donde se va diseñando Por escrito Todos los detalles De un juego Y bueno Comenzó En mayo Del año pasado Y en agosto Fue que A raíz de distintos grupos De Facebook Discord Telegram Y demás Comenzó a formar el equipo Por eso es que somos De distintas partes De Latinoamérica Esto comenzó Por eso el roadmap Comienza En el último trimestre Del año pasado Y bueno A raíz de eso Se formó el equipo Comenzamos a crear Las redes sociales Hoy ya tenemos Varias redes sociales Activas Como lo es Twitter Que recién Lo estábamos mostrando Telegram Discord Y demás Estamos haciendo Sorteos Así que los invitamos A participar también Para poder acceder A Wile Y Vetas cerradas Y demás Tenemos un Instagram En donde bueno Vamos presentando Hoy en día Lo que estamos haciendo Es presentar Cada uno De sus personajes Sus habilidades Y las distintas Las distintas Metodologías de juego Que vamos a tener Porque bueno Esto no se queda En un formato Simple Sino que A raíz de todo El 2022 Iniciando con un Todos contra el Grimer Que bueno En un ratito Ya hablaremos Un poco más De los personajes A raíz de eso Se van a ir creando Otros modos de juego Donde se van a unir En parejas de dos Luchando entre todos Y después van a ser Todos contra todos Para luego llegar A un mundo abierto Entonces bueno Todo esto lleva Un avance en el juego Y una actualización constante Lo que nos permite también Hacer un crecimiento A largo plazo Y poder ir Actualizando Personajes Actualizando Usuarios también Al que no le guste Saldrá Y vendrá otro Que le guste La nueva modalidad O quizás Se forme un fanatismo Un fomo grande En lo que es Series Galaxy Pero bueno Acá hago un paréntesis Y todos los NFTs Van a ser limitados No vamos a sacar Grandes cantidades Así que bueno Para los que realmente Le atrape el juego Van a tener que estar Pendientes ahí A las redes sociales Porque bueno Dentro de poco Vamos a tener Una sorpresa Para poder obtener Unos NFTs De edición limitada Hablaste entonces De esos fundamentales Para incentivar A las personas Inicialmente A entrar en el juego Y todo el asunto Entonces hablaste De whitelist De promociones Y también un poco Del gameplay Que al parecer Se va a basar En NFTs limitados Y también En mejorar Los personajes Para entonces Poder ir progresando A lo largo del juego ¿Nos puedes hablar Un poquitito más Acerca de esta De este De este formato De la economía Del juego ¿Pueden los personajes Digamos Cómo van a hacer El tema de costos Iniciales De NFT La gente puede vender Los NFTs Que les dan de gratis ¿Cómo ese tipo De interacción De los NFTs Con un potencial token Que tiene el juego? Bien Bien Sí, sí En principal Como bien decías Los usuarios Sí van a poder vender Sus NFTs En principal Nosotros Vamos a hacer Un minteo Según la rareza Va a haber Tres rarezas Para lo que son Las razas Y por otro lado Vamos a tener A Grimer Que es el antagonista De esta historia Que va a estar luchando Con las distintas razas El formato del juego Va a ser 6 versus 1 Bien 6 razas Versus el Grimer Obviamente Todas las habilidades Equiparadas Para que se pueda Crear Para poder calcular En un win rate Del 50% Y no decir Bueno Si yo soy Usuario Y tengo Al Grimer Voy a ganar El 80% De las partidas O por minoría Por ser 1 Contra 6 Voy a perder Todas Esto bueno Está obviamente Todo calculado En lo que son Habilidades Que bueno Ahí está Nahuel Dentro del equipo A cargo de todo Lo que son habilidades Y bueno A raíz de esto Se va a hacer Un minteo De los cofres Donde según La rareza Le van a ir surgiendo Distintas razas Que cada uno Va a tener Sus propias habilidades Y a raíz de esto Por otro lado Se van a poder Comprar los Grimers Que el Grimers Va a ser Uno Solo Va a ser Único Por ese lado Una vez que se mintean Los valores Más o menos Van a estar A un valor Del token Calculándolo Al valor De la Preventa privada Van a estar Entre 30 y 80 dólares Aproximadamente ¿Sí? Pero bueno Como les decía recién Va a haber Preventas A estos minteos En donde bueno Eso le va a dar Acceso a las Ventas cerradas A las Wildies Y bueno Distintos Además de que va a ser Un NFT característico ¿No? Y bueno A raíz de eso Esto va a ser En una primera instancia Pero luego Con las nuevas Temporadas Que se van a ir Iniciando Con los nuevos Modos de juego Que están todos Detallados en el White Paper A raíz de eso Vamos a ir lanzando Nuevos personajes ¿Sí? Porque nosotros Si bien tenemos Cuatro razas Más el humano Que sería el Free to play Más el Grimers Estas cuatro razas Tienen distintos Personajes cada uno ¿Sí? Acá yo les Puedo presentar Que tenemos En el gameplay A Mafuga Que es de la De la raza De los Klazumas Y a Drax Que es de la raza De los Flowings Bien Y bueno Por el otro lado Tenemos las otras Dos razas Que todavía No lanzamos Los gameplays Pero bueno Pronto ya Estarán Presentándose Así que bueno De esa manera Obviamente Una vez que Que la persona Obtenga su NFT Es propio Va a haber Un mercado libre Digamos Dentro del marketplace Se van a lanzar Cierta cantidad De NFT Que luego No se van a volver A lanzar ¿Sí? Estas razas Una vez que se lancen Estos personajes Estas razas Luego se van a lanzar Nuevos personajes Y estas razas Van a quedar Estos personajes Van a quedar Como temporada Genial Y este Juan Ahora que hablaste Un poquitillo Acerca de De la venta privada ¿Ya tienen Algún tipo de fecha Para cuando va a ser La venta privada La venta pública Y un poco Y un poco El lanzamiento Del juego O de la venta privada Quizá No Todavía no tenemos Las fechas Fijas ¿Sí? La idea Es hacerlo Dentro de este mes De marzo Para cumplir Con el gameplay Igualmente Bueno Como pueden ver El juego está Bastante avanzado Pero bueno La idea nuestra Es poder lanzar El juego Lo más cercano Al lanzamiento Del token ¿Bien? Entonces A raíz de eso Queremos Preferimos Retrasarnos Un poco En lo que es El roadmap Respecto a lo que es La confección Del juego ¿Sí? Y no Por querer Cumplir el roadmap En lo que es La confección Del juego Después que Eso termine Repercutiendo En la economía Porque sabemos Que si lanzamos El token Y el juego Luego lo lanzamos Al mes En ese tiempo Que la gente Que no tiene nada Que hacer con el token Lo vende Y terminamos Perdiendo todos Entonces bueno No es la idea Estamos ultimando Todos los detalles Para una vez Que el juego Realmente esté listo Salir con las preventas Y que la gente Inmediatamente Una vez que tiene el token Poder utilizarlo Cabo ¿Cuál es Alguna De las De las Consideraciones Más importantes Dentro del juego Como para darle Longevidad al juego Y que no nada más Sea un tipo Por ejemplo ¿Cómo se llama CryptoMines Que duró como Mes y medio Dos meses ¿Cuál es como De las cosas Que más están cuidando Para que esto Sea más longevo? Bien En principal Algo que nos hace Característico Es nuestro desbloqueo De token Tenemos un subtil Total de 600 millones Que se van a desbloquear En 69 meses El total Bien Bueno Con el equipo De cálculos Y demás Estamos trabajando Para no superar Las recompensas Para que sepan Todo esto Está público En el white paper Cada 3 meses Se van a desbloquear 21 millones De token Para lo que son Las recompensas Entonces nosotros Al lanzar NFT limitados Con energías Limitadas Diarias Podemos calcular Para no sobrepasarnos De eso Y todos los meses Se van a ir desbloqueando Esa misma Cada 3 meses Se van a ir desbloqueando Esos 21 millones Bien Esto a su vez Cada NFT Va a tener Una reinversión En cuanto a lo que es Energía Para poder seguir Funcionando ¿Sí? De esa manera Bueno En el sistema económico Van a ver que Con cada compra Se van a cobrar Ciertas comisiones Que van a ir Para la quema Van a ir Para la liquidez Del token Para un fondo De reserva Que eso también Nos va a ayudar A darle liquidez Al token Que ese fondo De reserva Está dividido En dos pozos Uno que es en BUSD Como moneda estable Y otro que va a ser En CAOS Del 8% Que se vaya Que se vaya Cobrando En la parte De marketplace Lo podemos ver esto Se va a poder Se va a cobrar Un 8% De comisión Bien Es el 8% Está dividido En tres partes Que es El 1% Para la quema El 3% Para la liquidez Y el 4% Para el fondo De reserva Que les comentaba Dividiéndose Un 2% En BUSD Y un 2% En CAOS Dentro del juego Van a tener Ciertos potenciadores Que se van a ir Tropeando dentro Del juego Y estos potenciadores Se van a poder Se van a poder vender También en el marketplace Pero como En BNB O BUSD Bien De esta manera Vamos a evitar También el desangrado Del juego Y que quienes Quieran Crear ganancias Pueden hacerlo A través De la venta De estos potenciadores Excelente Sí También veo aquí Que Tienes Un Un tax Un impuesto Para La gente Que quiere Pues retirar De una vez Justamente Desincentivando A la gente Nada más Que gane el token Y retire Y entonces Tumbe el precio Empezando como En 30% Si es El mismo día Que lo ganaste Y lo querés retirar Hasta el Hasta el 3% ¿Verdad? Bien Tal cual Y de esta manera Bueno Frenamos Frenamos un poco El retiro Aunque el que quiera Retirar Igualmente puede retirar Pero A través de nuestra Economía circular Ese 30% Que ellos están pagando A nosotros nos va a servir Estas comisiones Para Dar Dar liquidez Para hacer una Coma de tokens Y demás Bueno Esto Esto igualmente Va a tener Una Una mínima Modificación ¿Sí? Pero Es simplemente Para estirar Los días De retiro Pero bueno Va a tener Una mínima Una mínima Actualización Que bueno Va a venir En conjunto Con las noticias De un Del logo Oficial Que ya está Prácticamente listo Para salir Pero que lo vamos A presentar Con una nueva web También estoy viendo Que las formas Bueno Hay varias formas De De ganar Me imagino Digamos Que la primera Forma que es La normal Con un NFT Juegas Justamente El juego Y pues Estás ganando Caos Que es Propiamente El token Del juego En la vaina Smart Chain Puedes vender Tu caos Entonces Es como El Play to earn La parte Del play to earn También estoy Viendo aquí Que tenés La parte De Staking De NFTs Entonces ¿Me puedes hablar Un poco De eso? Y de algunas Otras formas Como de ganar Justamente Dinero En Eris Galaxy Tenemos Dos tipos De NFT Unos que son Los jugables Y unos que son Los de staking Como estamos viendo acá Estos robots De staking Son los que Anteriormente En los gameplay Veíamos luchando Contra las razas Que son esbirros Donde bueno A través De la experiencia Que van a ir teniendo En cada una De las modalidades Van a tener Que ir derribando Estos esbirros Que farmeándolos También tendrán La oportunidad De ir sumando Puntos Para poder Llegar En un buen puesto En la clasificatoria Final de la batalla Que todo esto De las recompensas En esta semana Ya lo vamos a estar Publicando Para que Para que sea público A todos Los futuros Usuarios Los futuros gamers De En el Galaxy Y bueno Estos NFTs Lo que van a tener Va a ser la función De staking Bien Por un lado Tenemos los jugables Que son las razas Y lo que son esbirros Van a servir Para el modo de staking Van a tener 4 slots Máximos En donde En 22 días Van a tener Un retorno De la inversión Yo siempre me pongo El ejemplo Simple de 100k Imaginemos que Compramos Un NFT De esto Por 100k A los 22 días A los 22 días Ya vamos a tener 22k Para poder retirar Pero está bloqueado Hasta 45 días O sea que En 45 días Vamos a tener Aproximadamente Un por dos De la inversión Que nosotros hicimos Siempre hablando En nuestro propio token Bien Entonces bueno A raíz de esto Nosotros Incentivamos A la inversión O quizás Comprar Algunos de estos robots Para con la misma ganancia Poder Comprar Algún Personaje Para luego jugar Y a raíz de eso Quizás también Algún potenciador Según en la En la etapa Que estemos del juego Bien Porque estos NFT staking Van a ser lanzados Antes De los personajes ¿Sí? Primero se van a vender Los de staking Y luego los jugables Entonces Entre Entre tanto y tanto Podemos hacer el staking Para luego Participar Del juego Excelente Ahora Una Consulta Lo que es Lo que es en la parte Del marketing La parte Quizás Estas partes Como del Gameplay La reinversión Los tokenomics Y también el equipo La tecnología Con el Unreal Engine 5 Está muy interesante Y para complementar Y un poco Ir cerrando Me gustaría que me hablaras Un poquitito Acerca de El marketing ¿Cuál es el plan De marketing Que ustedes tienen Como Por decirlo así ¿A qué tipo De audiencia Le quieren llegar Si es a la audiencia Gamer Tradicional Si es a la audiencia Quizá un poco Que ya está En los juegos NFT De los Play to Learn Y también ¿Qué tipo De experiencia Si vos O algunas otras Personas Tienen experiencia Un poquitito más En la parte De marketing Afuera De todo lo que es El espacio De las criptas Bien Sí En principal Apuntamos a lo que es Latinoamérica Sí Si bien también Estamos trabajando Con creadores de contenido Que se encuentran En España Y que son Del mundo Cripto En general No tanto De lo que son Juegos Entonces bueno Desde ese punto Respondiendo A lo que me decías Si bien apuntamos Al consumidor Típico De juegos NFT También Queremos traer A través Del free to play A los jugadores De juegos Tradicionales Ya que nosotros Acá Lo que apuntamos Es a una inversión Principal Que sería La de la compra Del NFT Y a través De la compra Del primer NFT Ya se pueden obtener Ganancias Por medio De estos Potenciadores Que se van a dropear Dentro del juego Y eso se puede vender Dentro del marketplace Y por otro lado Pasando cada una De las batallas Van a poder obtener Caos Para seguir Dándole vida A ese NFT Entonces De esta manera Lo único que puede pasar Es devaluarse El caos Pero nuestra ganancia Va a seguir estando Por el lado De los potenciadores Y trayendo Un juego De esta calidad Creemos que Podemos hacer posible eso A raíz De que estamos Con este proyecto Hemos tenido contacto Con distintos juegos Y creo que En el 2022 Vamos a tener Un gran éxito Con todo este movimiento De NFT Games Porque bueno De a poco Se le está buscando La vuelta Para que realmente Se creen juegos En serio Pero bueno Trayendo esta propuesta Creo que Es la principal Solución A los juegos ¿No? Porque un click to earn Por ahí no termina Siendo tan atractivo Es por eso Que la gente Lo único que busca Es ganar Pero Algo que Nosotros recalcamos En los AMA En las entrevistas Que nos hacen Y demás Es que no nos olvidemos Que antes Para jugar A un juego De computadoras O de Playstation O lo que sea Cualquier consola Nosotros siempre Tenemos que invertir En la compra De un juego Que después Lo único que nos da Es diversión ¿Bien? Y bueno A través de lo que son Los NFT Games Al estar dentro De la industria De cripto La gente Lo único que piensa Es en ganar Entonces nosotros Acá traemos Una propuesta En donde se puedan divertir Puedan competir Ya que En las próximas instancias Del juego Van a ser Con tablas Clasificatorias Sistema de copas Y demás Y bueno A raíz de eso También Quien le dedique Horas al juego Puede adropear Estas piedras Estos potenciadores Para poder tener Sus ganancias A través del marketing ¿Qué tipo de características En la computadora Se pueden tener O se deben tener Para poder jugar El juego? ¿Se va a poder jugar Por Android O por algún dispositivo móvil? En lo que son dispositivos móviles Tenemos pensado Hacer la actualización A fin de año ¿Bien? Que bueno Según el éxito Que tengamos Va a apuntar A esa modalidad A la que se lleve A los móviles Pero bueno En lo que son computadoras Con una computadora Normal de casa No necesitamos tener Una computadora gamer Vamos a poder Jugarlo ¿Qué tipo O si los tienen ¿Qué tipo Como de partnerships O asociaciones Están teniendo Con otras organizaciones O influencers Y demás Para poder llegarle A más personas? Bien En principal Tenemos Embajadora Santicus Gaming Que es un youtuber Colombiano Él está trabajando Con nosotros Haciendo contacto Con distintos juegos Más que nada En asesoría De las dos partes Poder compartir Un poco de información De lo que nosotros tenemos Y lo que están Desarrollando ellos Juegos como Por ejemplo En el mismo caso En la misma etapa Que estamos De Nelly Galaxy Preparando todo Para el lanzamiento Quizás todavía No son conocidos Pero bueno Intercambiando Todas estas nuevas propuestas Así que bueno Por un lado Está trabajando Con nosotros Santicus Y por otro lado Una empresa Acá de Argentina También de Gaming Que es Rockbeer Que desarrolla Todo lo que son Juegos Juegos normales De computadora Pero bueno Ellos desde la parte gráfica También Estamos cerrando Lo que sería Un partner Para poder colaborar Desde adentro del juego Porque bueno Sabemos que Si a esta propuesta Llegamos realmente A los usuarios Puede ser una propuesta Muy grande Al finalizar Todo esto Que se desarrolla Dentro de la nave Hay un mundo abierto Que bueno Lo pueden ver En el Q3 Que es Q4 Del roadmap Si lo querés compartir Ahí dentro de la web Lo tenemos En el Q3 Tenemos el Conquist Moon Que bueno Ahí ya vamos Va a ser un mundo abierto En donde Ya vamos a poder Ir explorando Cada uno De nuestros personajes Excelente Me gusta bastante Pues Ese era Ese era todo Gabo Te agradezco montones Por estar aquí Muy emocionado Por esto Pues Vamos a Compartir El video Y vamos A Esperemos que Todo Todo esté genial Ahí cualquier cosa Te estamos molestando Quizá como para Algunas dudas Todos Voy a dejar Los links De las redes sociales De Telegram Twitter Todo este tipo de cosas Aquí en la descripción Para que ustedes puedan Hacer más preguntas Igual En Telegram De ellos Gabo Muchísimas gracias Por presentarnos El proyecto de Eris Galaxy Que pases un excelente día Bueno Muchas gracias Muchas gracias También a vos Y bueno Espero que le guste A toda la comunidad Invitados todos A nuestras redes sociales A consultar Lo que necesiten También Podemos Tenemos Las orejas bien paradas Para escuchar A la audiencia Lo que necesite Lo que quiera Aportar también Al proyecto La idea No es que No es solamente Traer una propuesta Que a todos les guste Sino que A todos Hacerlos parte También Dentro de lo que es Este proyecto Ya que Bueno Pensamos a muy largo plazo De acá A por siempre Seguir trabajando Con este tipo De NFT games Así que bueno Muchas gracias Por el espacio Y esperemos Que tengamos otra oportunidad Para presentar Ya el juego listo Excelente Muchas gracias Chau 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 Chau